El impacto ha sido brutal, si te tengo que decir la verdad. Nosotros hemos cambiado totalmente de vida de una cosa a la otra y cuando llegamos aquí, o sea, la calidez del pueblo nos ha impactado. Nosotros, abrir la puerta que nos llamaron una tarde y ver todo el pueblo delante de nosotros, el pueblo, claro, estamos hablando de ciento y poco habitantes, que ante nosotros, para darnos la bienvenida, para aportarnos ese granito de arena, de decir tranquilos, estáis en un lugar que lo que necesitéis, estáis fuera de casa pero va a ser vuestra casa, a nosotros nos puso la carne de gallina. Han estado todos muy pendientes de nosotros y de los niños desde el primer momento, tanto la corporación, el alcalde, el grupo de la asociación y el resto de población, la verdad es que nos ha impactado. Bueno, a ver, la opción pasaba porque hemos tenido niños pequeñitos, que tienen ahora once meses, un par de gemelos, y nos planteamos desde hace muchísimos años buscar para criarlos un entorno idílico, cosa que ahora ya no existe en las grandes ciudades. Un entorno donde los niños pudieran tener una calidad de vida, donde pudieran salir a la calle a jugar, donde relacionarse con otros niños de otra manera diferente, que en un curso de inglés o en un curso escolar. Y bueno, cuando visitamos esto fue, vamos, la panacea. Nosotros vimos la panacea porque no conocíamos esta zona y llegamos a ver este pueblecito como algo, un microclima o una microcultura especial para eso de la crianza, evidentemente. Nosotros íbamos buscando ofertas de este estilo para tirar las opciones, estábamos en otros programas de la comunidad valenciana que buscaba y salió viendo internet, sí, llevábamos ya tres años o algo así, llevamos mirando, mirando, salió a través de vuestra prensa, de la lanza, una opción y luego ya vimos por internet más cositas. Entonces vimos la opción de Caragüey, que no sabíamos ni dónde estaba, tuvimos que buscarlo en el mapa y saber la situación real de esta población y bueno, pues no nos desagradó. Iniciar evidentemente en el mundo de la hostelería, nosotros teníamos experiencia y era una opción factible y bueno, pues dijimos, vamos a optar por esta opción, ¿verdad? El silencio, el silencio que nosotros creo que llevábamos como 20 años sin escuchar este silencio. A ver, nosotros la idea es transmitir todos nuestros conocimientos culinarios de la albufera, porque nosotros nos hemos criado allí, traer el producto, el arroz que tenemos reservado allí y todas las diferencias con la cocina de esta zona para marcar un punto y aparte. Queremos transmitir esa cultura milenaria que hay de los arroces y de muchos productos que aquí no se conocen y bueno, dejarles ese buen sabor en la boca a la gente de aquí, que nos conozcan por eso. Mira, abrimos el domingo y ya hemos tenido reservas, pues tres o cuatro reservas puntuales, pero bueno, han venido exclusivamente a tomar arroces. A ver, lo más interesante es que reserven, porque es un lugar idílico, pero que mucha gente ya conoce. Y entonces, claro, lo más fácil es que puedan llegar, como el otro día, y esté a tope. Bueno, en principio vimos la necesidad de que teníamos que abrir ya el bar del pueblo, porque lo teníamos cerrado ya hace bastante tiempo. La iniciativa, pues con la ayuda, fue del Ayuntamiento y con la ayuda de la Asociación Cheritrones, pensamos en ver cómo podíamos atraer gente para repoblar el pueblo también, que era una de las necesidades que tenemos también aquí en Caracuef. Entonces, hicimos un conjunto de llamamiento entre lo que es el local y la población. Lo principal era que tuvieran experiencia, que tuvieran niños en edad escolar, que fueran una familia que se vinieran y estuvieran dispuestas a venir a vivir al pueblo. Necesitamos que el pueblo crezca un poquito, porque estamos muy poco. Censados ahí casi 140, pero realmente viviendo estamos 60, 70. Y ya desde hace años teníamos la pretensión de repoblar. Además, con el que vemos el proyecto Abraza la Tierra y siempre estábamos mirando la posibilidad de irnos a un pueblo más pequeño porque pensábamos que había mucha mejor calidad de vida. Entonces, un poco la pandemia fue el kit o el detonante que nos hizo tomar la decisión. Y en agosto del año pasado, el 4 de agosto, comenzamos a vivir aquí en Caracuef. Encontramos una casa que reunía así condiciones que estábamos buscando para nosotros y para la familia. Y bueno, aquí estamos desde entonces. Nosotros veníamos ya con la asociación puesta, por así decirlo. La asociación ya existía, que es una asociación cultural, la asociación Cheritrones. Y bueno, cuando llegamos a Caracuel vimos un poco el potencial que tenía el municipio. Es un municipio que está muy bien ubicado, está entre dos localidades grandes, como son Puerto Llano y Ciudad Real. Y entonces, viendo un poco el potencial que tenía histórico y a nivel cultural, montamos un proyecto entre mi pareja y yo, que se llama Caracuel, un pueblo de cuento. Se lo presentamos al alcalde y desde entonces estamos trabajando para hacerlo realidad. Y tiene varios ejes. Uno de los ejes también está enfocado con el tema de repuebla, repuebla Caracuel. Nosotros somos repobladores y entendemos que para que un pueblo sobreviva tiene que haber otras personas que quieran venirse a un municipio como este. Entonces, hablando con Ismael y viendo un poco qué podíamos hacer, pues surgió esta idea de lanzar el proyecto Repuebla y teniendo en cuenta que el bar estaba cerrado y que podía ser un aliciente para que vinieran personas, pues aprovechamos el tirón del bar, encontramos una casa que reunía condiciones y lanzamos el proyecto. Nosotros empezamos con la idea de ponerlo para una quincena, es decir, que recibir solicitudes durante 15 días. ¿Qué pasó? Que el primer día ya fue una locura, ya tenía aún más de 100 solicitudes y cada día iban entrando 100, 200, 300 solicitudes. Entonces, para organizar todo eso, pues era muy complicado, es decir, ya vamos a tener unas 1.500 solicitudes. Pues nos ha gustado su perfil porque reúnen varias condiciones básicas que nosotros pedíamos. Uno, era el tema de que fuera una familia que tuvieran niños en edad escolar o menores, es decir, en este caso tiene dos bebés y aparte tiene un hijo, Borja, que tiene 19 o 20 años, que además puede apoyar el proyecto del bar, que eso es súper importante. Luego, que tuvieran experiencia en hostelería demostrable, tanto en formación como en haber regentado negocios o haber sido empleado de negocios de este tipo. En este caso, Elisad, pues ha sido jefe de cocina, ha regentado su propio negocio y bueno, pues eso era para nosotros súper importante. Nuestro proyecto es un proyecto de vida, no es un proyecto de hostelería ni de negocio. La idea es que nosotros estemos aquí, ojalá, hasta que, pues mira, nos echen. Pero la idea es venir a vivir aquí.